Notimundo. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y hasta ahora conversamos con la doctora Catalina Yepes, ella es epidemióloga. Doctora, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Me logra escuchar doctora Yepes. Sí, esto no se me alza un poquito más la voz, por favor. Listo, claro que sí. Cuéntenos qué decir de este retorno a clases en forma presencial, tomando en cuenta que no todos los niños van a tener que estar vacunados. ¿Cuál es su postura como experta en en este tema? Estamos corriendo tal vez según su su apreciación, estamos corriendo un riesgo con esta decisión. Bueno, buenas noches y siempre agradecida por la entrevista. Eh bueno, yo creo que la la respuesta no es tan sencilla. Eh yo diría que los niños podrían regresar a clases, pero siempre que sea voluntario por un lado, que no sea obligatorio, ¿Por qué? Porque estamos a portas de un feriado de Navidad, de ese movimiento comercial, social, y demás, y en un momento en que hemos visto que ya varios países están eh. Así digamos con con aumento de casos donde estamos viendo, aunque no hay una evidencia todavía per se de que también tenemos el aumento de casos aquí en el país, aunque aparentemente en su mayoría son leves, sin embargo, aquello representa un riesgo. Eh yo creería que el hecho de que el setenta por ciento, un poco más de los niños estén vacunados, es lo que implica es que han recibido únicamente la primera dosis, es decir, todavía no están inmunizados. El regreso a clases cuando nos falta un cuarenta por ciento, más o menos, en total de la población, de ser completamente inmunizados para llegar a alcanzar la inmunidad de rebaño, un noventa por ciento, por lo menos, al final de año, sí implica un riesgo. Por eso digo que la respuesta no es tan sencilla. Yo diría, ok, volver a clases, pero bajo dos condiciones fundamentales, que sea voluntario, y que las familias de los niños, por un lado, estén todos completamente vacunados, y por otro lado, lo que es fundamental, mantener al mínimo posible, o evitar los comportamientos de riesgo, es decir, evitar esos espacios cerrados, no ventilados, mal ventilados, para no contagiarse de COVID-19, y por ende, o por añadidura, no contagiar a los niños. Bajo estas condiciones, es posible regresar a casa. Ahora, justamente, hay preocupación en padres de familia cuando tienen dentro del núcleo familiar, digamos, a personas que son vulnerables, que tienen alguna condición previa, y que justamente esa situación, pues, los puede complicar en caso de que el niño se contagie, pues, obviamente, lo contagiaría a uno de ellos. ¿No debería, tal vez, como usted bien lo dice, que no sea obligatorio, tomarse en cuenta este tipo de situaciones especiales? Yo creo que sí, yo creo que tiene que descartarse la obligatoriedad, creo que tiene que mantenerse la voluntad, por lo que usted acaba de decir, en todos los estudios que se han realizado, el regreso a clases y en otros países, en la mayoría de esos han sido espacios seguros las escuelas, porque hay unos niños que mantienen distanciamiento, porque son pocos estudiantes, porque se da esa burbuja de seguridad, pero el traslado a casa, el hecho de que los adultos salgamos y entremos varias veces al domicilio porque vamos al trabajo, porque vamos al centro comercial, porque vamos al restaurante, y porque miles razones más, hace que el niño pueda contagiarse, o que incluso pueda ser contagiado por otro niño en la escuela, cuando se descuidan estos medios de bioseguridad, porque finalmente son niños, es muy complicado mantenerlos con una rigidez. Y lo que usted acaba de decir es clave, si hay personas con el riesgo de poder contraer COVID y de complicarse a causa de COVID, yo sí creo que debe mantenerse por lo menos lo que corresponde hasta finales del dos mil veintiuno, la no obligatoriedad de volver a clase. ¿Qué debería entonces hacerse por parte del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, en las instituciones educativas, para asegurar que existan las medidas que se puedan realizar? Porque obviamente puede existir un protocolo, pero si no se lo cumple como debe de ser, pues no pasa nada. Bueno, definitivamente hemos visto que en este piloto, en este regreso, iniciar a clases hace unos meses, ha ido bien. No hemos tenido evidencias de brotes o de contagios en la escuela, pero también hay que recordar que coincidió con dos cosas fundamentales. Estábamos en medio de un proceso acelerado de vacunación, y estábamos en una meseta, o en un respiro que nos ha dado el COVID-19, no solamente al país, sino a otros países. Ahora estamos con un escenario un poco distinto. La vacunación está un poco estancada en cuanto a velocidad se refiere, por un lado. Por otro lado, varios países, entre estos el nuestro, estamos entrando en un incremento de casos leve, sostenido, no rápido. Entonces, son condiciones que sí complican un poco el escenario. Yo estoy segura que a nivel de escuelas, a nivel de colegios, los protocolos se van a mantener, se van a respetar. Lo que a mí me preocupa es el comportamiento de los adultos. Yo creo que ahí lo fundamental es reforzar el tema comunicacional. Debemos volver a levantar la percepción del riesgo para que no bajemos la guardia. Definitivamente, el mecanismo más más claro o evidente de contagio es a través del aire, por los aerosoles, que quedan suspendidos al menos tres horas en espacios mal ventilados o poco ventilados. Y esos son los centros comerciales, los restaurantes, los mismos domicilios. Entonces, todos esos lugares son propicios para contagiar. Sea que tenga la vacuna, como sea que no tenga la vacuna. Ya hemos dicho que la vacuna previene casos graves y muertes, más no la posibilidad de contagiar porque no estamos todos vacunados. Cuando todos estemos vacunados, dice que no va a haber espacio para circulación del virus. Mientras tanto, hay espacio para que circule y además hay espacio para que pueda seguirse replicando en un futuro a corto plazo. Debería entonces considerarse que la población estudiantil estuviera cubierta en el cien por ciento porque lo que se ha considerado es que esté cubierta en al menos el ochenta y cinco por ciento. En este caso específico, como usted lo dice, no debería considerarse que todos los estudiantes estén vacunados, al menos todos los que vayan a las a las clases presenciales. Bueno, definitivamente sí. Primero debemos lograr que todos tengan su primera dosis. Luego debemos apuntar que todos los estratos de población estén, digamos, hayan sido vacunados. Porque, insisto, puede ser que con los niños lleguemos al cien por ciento de vacunación. Pero si nos falta todavía un porcentaje importante de la población, el riesgo va a estar latente. Recordar que los docentes también deben recibir su dosis de refuerzo en un futuro cercano porque ellos se vacunaron con la segunda dosis en hace menos de seis meses. Entonces, por ahí hay cierta, digamos, cierta tranquilidad. Pero sí creo que hay que acelerar el proceso de vacunación. Creo que debemos motivar a que los niños, los estudiantes, los adolescentes se vacunen. Y que sobre todo lo que está haciendo el Ministerio de Salud, que me parece muy interesante y una buena estrategia, el concepto de vacunémonos en familia. Es decir, que no quede un integrante de la familia que no haya recibido al menos las dos dosis de la vacuna. Para ir cortando, como digo, estos posibles espacios para que el virus pueda seguir generando variantes más aún en esta época del año, que es bastante complicado por la dinámica, la interacción social que se da. Ahora hay muchas personas que tienen miedo de vacunar, pues, a los niños. ¿Qué podríamos decir respecto a esto? Tal vez implicaría para ellos algún riesgo o simplemente es algo que que la gente puede creer, pero que no es cierto. Bueno, hay que recordar a los mamitas, a los papitos, que la mayoría de los niños están recibiendo la vacuna Astinobal, en primer lugar. La vacuna Astinobal es a partir del virus vivo, pero al cual ha sido inactivado. Es decir, es un virus en que al entrar en contacto con el organismo, lo reconoce el organismo, genera sus defensas, que son los anticuerpos, pero no produce enfermedad. La próxima vez que me encuentro con el virus vivo, no inactivado, sí que voy a reaccionar con estos anticuerpos y no voy a enfermar. Es la misma lógica de la vacuna contra el sarampión, contra la rubiola, contra la vacuna la polioral, que tantos años, todos hemos sido vacunados, hemos, al final, se radicó la viruela, se eliminó el sarampión, se eliminó la la rubiola, y también es la erradicación la polio. Esto cuanto a Astinobal, así que hay que ir con absoluta tranquilidad porque es el mismo espíritu de la vacuna que han recibido los niños. En cuanto a la vacuna de Pfizer, ARN, todos los estudios hasta ahora hablan de la eh de la seguridad de la misma en niños que tienen ciertas condiciones como, por ejemplo, inmunosupresión, algunas eh patologías que hace que deban recibir la vacuna de de Pfizer. Así que no hay eh no hay para qué temer, no se han evidenciado eventos adversos, más allá de un pequeño dolorcito en el sitio de la de la inyección de la de la vacuna, y algo de malestar o febrícula, que es lo mismo que ha pasado con todas las vacunas que se han administrado toda la vida. Así que más bien hay que ir con mucha seguridad porque lo que sí es cierto es que los niños sí enferman de COVID, lo que sí es cierto es que los niños hacen no COVID, es decir, un COVID a lo largo de los meses, semanas, y demás, y lo que sí es cierto es que muchos niños pueden incluso llegar a morir como en Estados Unidos que murieron alrededor de seiscientos ocho niños luego de haberse infectado con COVID. Entonces, el riesgo mínimo comparado con los beneficios de recibir una vez más una vacuna, en este caso, la vacuna contra COVID-19. Importante que se tome entonces esto en cuenta y que los niños puedan ser vacunados. Le quiero agradecer a la doctora Catalina Yepes, ella es epidemióloga. Muchas gracias y muy buenas noches. Y gracias por la entrevista. Hasta luego.